¿Cómo es tu nombre? Tito, Tito Ence. Bueno, ¿ustedes todos de Crespo? Sí, de Crespo, todos los que estamos acá. ¿Y a qué grupo pertenecen? Nosotros somos testigos de Jehová. Bien. Y con este calor, ¿cómo los recibe la gente? La gente de Crespo es muy amable. La verdad que hace un tiempo atrás, a ver, cuando yo recién empecé a caminar las calles en Crespo, la gente no era tan receptiva. Pero la verdad que ahora da gusto estar con la gente. A ver, y se pone en el lugar nuestro, por ahí. Nota que es lo que estamos haciendo, es un sacrificio. Además, es una demostración de amor a la gente, el que ahora vayamos a visitarlo sin que nos hayan invitado. Bien. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Por ejemplo, ¿se desparraman por sectores para recorrer la ciudad? La ciudad la tenemos, a ver, la tenemos dividida en sectores. Y la hacemos por sectores y llevamos fecha, para que, bueno, no molestarle demasiado a la gente, ¿no? Pero sí llevar un mensaje que, digamos, es profético, que tendríamos que llevarle. Mateo 24, 14, dice que estas buenas nuevas del reino se predicarían en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendría el fin. Así que, el trabajo, al igual que en los días de Noé, hoy es llevar el Evangelio a la gente. Bueno, ustedes están bajo un pastor. ¿Cómo sería el grupo de trabajo de ustedes? ¿Quién es el que los orienta? ¿Tienen reuniones? ¿Cómo se llama lo que hacen? ¿Asambleas? Sí, hay asamblea. A ver, nuestro pastor es Jesucristo. Ese es el gran pastor. Bueno, lo demás... ¿El de todos? Todos, muy bien, excelente. Y de ahí en adelante, bueno, somos todos siervos, ¿no? Así que, sí, tenemos asamblea, tenemos reuniones semanales, asambleas periódicas. ¿A dónde se reúnen? ¿En qué dirección? Acá en Crespo, en Moreno 1115 de Crespo. Y las asambleas, bueno, a ver, nosotros tenemos asamblea en todo el país. Algunas asambleas son internacionales. Este año hubo varias asambleas internacionales. Algunas de ellas pudimos ir, algunos de nuestros hijos. Houston, por ejemplo. Y las asambleas locales aquí en la Argentina, a nosotros nos corresponde por comodidad, por distancia, para nada, Club Echagüe. Bueno, ¿podemos charlar con otro de los integrantes? Bueno, ¿cómo te llamás? Juan Troncoso. Y contame, Juan, ¿hace cuánto que estás con ellos? Visionando, recorriendo la ciudad. Y prácticamente desde que nací, pero yendo así a predicar, por ejemplo, a los 7, 8 años. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Y qué te dice la gente tan chiquito, y recorriendo y caminando las calles, y puntualmente te toca leer algo, hacer entrega de algo? ¿Cuál es tu trabajo? Y mi trabajo es entregar, por ejemplo, publicaciones. Leer, dejarles un mensaje, seguramente, ¿no? Y sí, por ahí me dicen qué bueno que esté haciendo esto, y me dan apoyo. Es raro que los varones, habitualmente se da más que las mujeres, vemos que en este grupo los varones predominan. ¿Son más? Sí, somos varios. Hoy salieron a recorrer más hombres que mujeres. Somos humanos. Bueno, ¿cómo te llamás? Brian Lau. Y decime, Brian, ¿desde hace mucho tiempo que salís a recorrer las calles? De hace unos 7 años, por ahí. ¿Y tenés cuántos años? 16. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? Ir a la reunión y salí a predicar. ¿Te llamás? Mi nombre es Dylan Eise, soy el hijo menor del que estuvo hablando hoy, principalmente. Bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer dentro del recorrido? Y dejarles un mensaje esperanzador a las personas de la resurrección o... Una reflexión. Sí, exactamente. Bueno, son tiempos donde la gente necesita mucho del apoyo, que los escuchen. Hay un montón de cuestiones que justamente son difíciles de sobrellevar. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos. ¿Te toca escuchar esas cosas? Sí, sin duda que la gente, a ver, como vos decías en parte recién, ¿no? Necesita que haya un oído, ¿no? Presto para escuchar. Y básicamente lo que por ahí hacemos los testigos justamente es eso, ¿no? Escuchar cuáles son los problemas de las personas y siempre orientarla para que busquen la solución en la Biblia, que de hecho es el manual que nos ha dado Dios para nuestra vida, ¿no? ¿Cómo te llamás? Tito. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y hace mucho que estás en este grupo? Sí, desde que nací. ¿Nacido en Crespo también? También en Crespo. Muy bien. ¿Tu nombre? Melanie Muñoz. ¿Cuántos años tenés? 13. Bueno, tanta juventud y ¿qué es lo que te gusta hacer? Contame. Bueno, sí, salir a hablar con la gente y también darles un mensaje de esperanza, por ejemplo, para el futuro y que puedan ver que en realidad las cosas van a mejorar y todas las soluciones que nos da la Biblia y cómo nos puede ayudar. ¿Cómo te llamás? Mariela. Bueno, Mariela, ¿se dividen o todos juntos encarren en un domicilio? ¿Cómo es? No, no, obviamente no vamos a ir en grupo, ¿no? Espantaríamos a la gente, ¿no? Generalmente nos dividimos de dos en dos y, bueno, enfrentamos una casa cada uno, se hace por manzana generalmente, así que de esa manera las vamos visitando en sus hogares y no pasamos por alto ninguna casa. ¿Y qué sentís? ¿Que hay más rechazo o hay muchas ganas de escuchar y de alguna manera también conocer? No, no, como decía Tito, la gente necesita, necesita una esperanza, necesita, en estos tiempos hay muchas personas con depresión, muchas personas solas, muchas personas con estrés y que sin duda la Biblia, los consejos que nos da, nos pueden ayudar a superar todos esos inconvenientes o esos problemas por ahí y a veces es como decía él, es simplemente un oído que nos hacemos un lugarcito justamente para brindárselo. Bueno, Tito, qué lindo grupo de trabajo que tenés. A ver, no es mío, a ver, es de Jesucristo como decíamos. Nosotros somos simplemente siervos que tratamos de hacer algo, ¿no? De devolver algo. En realidad le estamos dando al Creador de su propia mano y que lo único que podemos darle, el tiempo. En realidad el tiempo no es nuestro, ¿no? Así que lo usamos para esto. Bueno, por ejemplo, hoy, ¿hasta qué hora siguen? No, a ver, no hay un horario. Es cada uno lo que puede hacer, ¿eh? Todos trabajamos, todos somos gente que, digamos, nos recibimos un sueldo, nosotros por esto no tenemos un ingreso, nuestra obra es sin fines de lucro, literalmente dejamos publicación a la gente, las cuales las tenemos que pagar nosotros de nuestro propio bolsillo para que la gente la pueda tener. Así que todos nosotros somos gente de trabajo, hasta, digamos, hasta nuestros hijos nos dan una mano cuando no están en la escuela, porque, bueno, a nosotros tampoco nos es fácil, ¿no? Así que no hay un horario, el horario es lo que cada uno pueda, lo que pueda dar, digamos, y nuestra meta es dar lo mejor de nosotros. Así que lo máximo, lo que pueda cada uno. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.